El último poder que vimos fue el de Nappa, pero Radix, Uv y Eikayoshin no tienen poder definitivo, son 1, 2, 3, o no los he conseguido. Tengo el 80% de las cápsulas y puede que estén, no lo haya conseguido todavía, pero en la tienda no me salen. Es muy frustrante la tienda porque aparecen cada tanto ciertas cápsulas. Tengo que hacer un video de cómo conseguir el 100% de las cápsulas, que me está costando. Máximo poder de aquí, vamos a ver qué onda. Desesperación de Videl. Se come un golpe de Videl, ahí viene Gohan, la ayuda de Gohan. El poder es de Gohan. Gracias Gohan. Es de otro personaje. Mr. Satan. Tiene muchos poderes Mr. Satan, tiene muchas habilidades. Dragon Rush especial Mr. Satan. Tendría que ver los Dragon Rush también. El poder especial de él es... Regalo para ti. Regalo para ti de Mr. Satan. No hay nada. Tendría que ver una consola portátil. Ahora, ahora o nunca. ¡Sí! Claro, hay ciertos personajes que tienen el Dragon Rush. El final del Dragon Rush creo que especial. Ataque bola de energía de Yamcha. Déjame mostrarles mi técnica ultima. Técnico. ¿Estás listo? ¡Ataque muy pequeño! Cañón de Neo Ráfaga aquí. El Kikos Kube. Mira el Kikos Kube. Tenjin Han. El personaje con más pelotas de Dragon Ball. Granada Infernal de Picos. Muy bueno este poder en rebusco. Y Picos tiene un Dragon Rush también. En ataque definitivo. Cuando engancha todo el Dragon Rush. Disco Destructor Feroz de Kikos. Vamos. Se piensa. Trunks no tiene habilidad final. O no la conseguí. Eso me parece mal. Que no tengan habilidades finales. Algunos personajes. Porque. Sobre que no son populares. Algunos. Y hay otros que están OP. No sé si hacerlo en Super Saiyan. Sí, en Super Saiyan. Como que medio los dejas por detrás. Corte ardiente de Trunks. Yerina. Me encanta. Vi una remera. No, era una campera. Que tenía Freezer. Que lo cortabas así. O sea, le cortabas. Lo abrías y tenía a Trunks con la espada. Muy bueno. Destello final contra Dragon Rush. Y ataque Big Bang. Voy a ver si muestro los de Dragon Rush. Que hay muchos en el Jono. Ataque Big Bang. ¿ S thôi? No, no, no. Vomente. Ataque Big Bang. Subtitulado. Comentro. Comentro. Y mostrarle los Dragon Rush Cotten tampoco tiene... ¿Será porque la fusión tiene ataque final? Pose de justicia del Gran Salaamá ¡Pose de justicia del Gran Salaamá! Permítame decirte mi nombre Soy... Él quien no permite el mal El campeón de justicia ¡El gran Zayamán! Como en serie ¿Y qué hace? Pará, 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 ¿qué hizo? No hace nada Lo repetí porque quiero ver qué hace Ah, te aumenta el ataque a 110, 112, 114 Menos mal que está bueno esto en la práctica Que te da el daño, las cosas Claro, 116 de daño Hacés un poco más Como que es un... El ataque especial es como una transformación Como que funge como una transformación, eh ¡Raro! Nunca lo había hecho Super Kamehameha De Goja, adulto Claro, este es el Kamehameha que hace en la película de Broly, ¿o no? No, este es un película de Broly aparece Bob en Trump y Boge No, este es el película de Broly, parece Bob en Trump y Bob en tu Acá parece... ¡Oh, oh! Estaría bueno que estuviese sin... ...con el placer rato. Me encanta ese joder. Muy bueno. Hay algunos... Hay algunos... ...joderes finales... ...que están mucho más trabajados que otros. ¡Super Puño de Dragón! Muy bueno. Me encantó. Y Goku tiene... ...tiene dos Goku. Claro, Goku en estado base... ...hace la Genkidama. Super Bomba de Energía. Que es la Genkidama. Se transforma... ...como el final de Dragon Ball Z. Muy bueno. Y si estoy en Super Saiyan 3... ...con este es... ...Super Puño de Dragón. Acá se modifica. Lo que sí recuerdo... ...que si vos le errabas a este... ...si no ganabas el ataque... ...pegabas menos. Y con la... ...mucho menos. Y con la Genkidama no pasaba tanto eso. O sea, pegabas menos... ...pero no tanto. Menos. Tenemos 3 fusiones. Gogeta... ...eh... ...Gogeta 4 y Vegito. Vamos con la primera. Y acá tenemos que fusionarnos primero. Claro, fusión. Tienes que pegarle el poder. Bien. Hacer la combinación esta que es relativamente sencilla. Tenés un paso previo antes de... ...convertirte en... ...en super fuerte. Y ahora tenés un... ...sos fuertísimo. Y tenés aquí infinito. Pero tenés un tiempo. Ve, iba bajando. Y tenés un castigador de almas. Esto es de la película fusión, ¿verdad? Tengo ganas de verla de vuelta, fusión. Muy grosa esa película. Muy linda. Muy bueno. Claro. Tenés que estar en fase 4. Tenés que estar en fase... Y esta no tenés... ...no tiene ningún requerimiento esta. Está más rota esta. No recordaba. El personaje más fuerte es más fácil convertirte. Está muy roto. Este es el Big Bang Kamehameha por 10. No. Big... Por 100. Big Bang Kamehameha por 100. Y no tenés que hacer nada. No recordaba que estaba tan roto. Sí, tenés que hacer algo. Tienes que ir. Ah, sí. Ya me parecía. Muy bueno. Muy, muy bueno. Esto cuando lo jugué por primera vez... ...hace 20 años atrás. Me volaba la cabeza. Era como muy groso. Hace 20 años atrás. Qué groso. Muy groso. Me encantó. Y vamos a terminar con el mejor personaje de todo el universo. Bellito. Potala. Tenés que hacer algo, ¿no? Ah, es un piedra-papelo-tijera este. Claro, si el otro te lo frena, fuiste. No te podés transformar. No te podés fusionar. Ataque 134%. Tiene 145 con hipermode. Espada de la espíritu. No, creo que está mejor la de Gogeta. La de Gogeta fase 4. Díganme cuál le gusta más. Siento bueno. Ahí lo hace explotar. Está buenísimo. Me encanta. Pero el de Gogeta está mucho más zarpado. Nada, cuídense. Bye.